San Andrés de Cútero, Cajamarca, Perú. ¿Buscas disfrutar de la naturaleza, su encanto y de sus paisajes maravillosos? Visita el distrito de San Andrés de Cútero. Del encanto de su naturaleza. De sus palmeras, arbustos, de sus paisajes panorámicos. Sus orquídeas, plantas silvestres y de las aves de montaña. Se caracteriza también por su ganadería en sus diferentes razas. De sus hermosas grutas, de sus frutos naturales, del queso tipo suizo, de los platos típicos de su cultura y costumbres. ¡Gracias! Un lugar muy hermoso al norte del Perú. Te espera San Andrés de Cútero en la región de Cajamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!